Y intoxicado estoy agonizando, sé que no vas a volver Dime, 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 dónde estás Dime, 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 si vas a volver Dime, 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 dónde estás Bueno chicos, nos encontramos aquí en la rueda de prensa del Festival de Emergencia y nos encontramos ahora con los chicos de Volx ¿Cómo se encuentran chicos, sus nombres? Agustín Alaniz Adrián Matia ¿Qué tocas tú Agustín? La lira El bajo Perfecto, ¿qué es Volx? ¿qué género traen? ¿qué propuestas nos van a dar? Pues Volx es una banda de rock regia Traemos una propuesta ahí, media sabrosona para que se diviertan con nosotros ahí en el escenario se pongan a bailar y a tristear un poco Perfecto, cuéntame un poquito de Volx, de dónde nace, dónde se conocen Bueno, Volx nace hace ya casi 5 años Este, es una banda de rock que nació para hacer rock original Este, nacimos para, bueno creamos esto para, pues para tener ahí un poquito más de variedad dentro de la escena y divertirnos en el escenario junto con el público ¿Dónde se conocieron? ¿Volx? ¿Cuánto tiempo tienen tocando ya? Pues tenemos prácticamente 5 años, no hemos parado Este, hemos tenido ahí algunos, otros cambios Este, nos conocimos Por Tinder Por Tinder Eso no se iba a decir Sí, no, la verdad es que sí fue por Tinder No, no es cierto No, nos conocimos ahí por redes sociales Perfecto Y ahorita, ¿cuántas canciones tienen? ¿Cuántos EPs tienen ahorita grabado ya? Fíjate, tenemos un EP grabado ahorita en Spotify Ahí en streaming Pueden buscarlo Ahorita estamos proporcionando nuestros sencillos de Dime Dime Lo pueden buscar también ahí en YouTube En la página de Wolx Igual de Facebook, Instagram Este, y ahorita preparando nuevo material para sacar a futuro Perfecto, entonces ya tienen un EP Están trabajando ahorita material ¿Qué es lo que vamos a esperar de ustedes en este festival de emergencia? ¿Van a tocar canciones viejas? ¿Van a tocar canciones inéditas? ¿Qué nos van a proponer? No, pues de todo De hecho, el EP lo pueden buscar y está en inglés O sea, nosotros empezamos en inglés Este, ahorita ya estamos en español Y pues lo que vamos a esperar O lo que pueden esperar para el festival de emergencia Pues primeramente es mucho rock Este, y segundamente, como dicen Y es, este, canciones del EP y canciones nuevas Excelente, bueno pues, ¿cómo les encontramos en sus redes sociales? Como Wolx, ahí en Facebook Este, igualmente en Instagram Wolx y YouTube W W o L K S Perfecto, bueno pues ya lo saben chicos A seguir apoyando, a seguir apoyando lo que es toda la escena regia Y pues muchísimo éxito Wolx Esperamos que den lo mejor Gracias a ustedes, gracias 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 Gracias